y qué onda banda de youtube cómo están espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo nuevo de lo que es esta sección que abría hace unos meses llamada tú techo que básicamente esta sección se basa en lo que son vídeos que no tienen nada que ver con tecnología o bueno que tienen alguna temática pero digamos no son los típicos tutoriales que van el canal esta sección va más que nada para que haya más interacción entre ustedes conmigo no como les dije ya subí un vídeo anteriormente a esta sección tú techo donde les mostraba traer un cortometraje digamos hecho a base de stop motion con figuras de legos no lo han visto les dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan ver el primer vídeo de tu techo no esté bueno este segundo vídeo más que nada va a ser un pequeño blog que hice ya hace mucho en realidad pero se trata más que nada de cuando fui a ver el iphone 6 y los demás productos a poco que acaban de lanzar este año esté aquí en méxico como ustedes saben aquí en méxico y sus productos llegaron el 31 de octubre o bueno en el caso del iphone 6 en el caso del ipad tarda un poquito más junto con la imac 5k pero bueno ya para cuando fui ya estaban todos esos productos en tienda pero bueno básicamente intenté hacer un blog cuando fui a visitarlos y después una pequeña opinión que tuve acerca de esos dispositivos muchos de ustedes que ya los hayan visto bueno me darán la razón o al contrario no pero en este caso pues les quise expresar un punto un poco mi punto de vista fuera de estar encerrado aquí donde hago los vídeos y hacer algo más el dinámico digámoslo no tengo que admitir que no soy nada bueno haciendo blogs de acuerdo botones que la verdad estuvieron muy mal las tuve que repetir y a pesar de eso no quedaron también ustedes lo van a poder ver a continuación y les pido una disculpa por eso soy malísimo grabando blogs digo porque fue la primera vez que grabé uno no les pido su comprensión en ese aspecto yo sé que ustedes pueden llegar a pensar que si es muy malo yo lo llegué a pensar pero me decidió subirlo más que nada por eso para no dejar abandonar esta sección y pues que el propósito que quería hacer que era comunicar ciertas cosas pues que no se no se destruya entonces les pido su comprensión en ese aspecto y bueno sin más que decir espero que les guste si no es así comenten por qué o en que puedo mejorar o si quieren que haga más blogs en todo caso entonces pues gracias por su comprensión por su tiempo y a continuación comenzamos qué onda banda de youtube cómo están espero que estén muy bien este hoy día será algo la verdad bastante inusual yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de blogs como ya pudieron haber visto en una pequeña parte de la intro que les hice este hoy bueno va a ser un día un tanto especial por lo menos para mí ya que el plan para hoy va a ser ir a a ver los nuevos productos a todos que lanzaron este año así que la verdad es que yo no he visto ni siquiera el iphone 6 o el 6 plus que como ustedes ya saben en méxico se lanzaron el viernes 31 de octubre y por muchas cosas no he podido ir a verlos pero creo que hoy va a ser el día elegido así que para allá para allá vamos aunque en un rato ahorita todavía tengo cosas que hacer que las van a ser las cuatro y bueno espero que les guste bienvenidos y ahora todo el rato vemos que ahora un poco raro ahora entiendo a lo que se refiere los bloggers cuando van por la calle así por suerte no hay nadie porque la verdad si da algo de pena y más que les puedo decir esperen hace mucho raro y bueno disculpen si se va un poco oscuro disculpen si se ve un poco oscuro es que no estoy grabando con una cámara sino con un celular que no es iphone y la gente me ve raro y eso no está cool pero bueno les decía ya voy en camino para donde les dije en la escena pasada voy con un amigo que ahorita van a ver que ya incluso había salido en el canal anteriormente en un video que que fue hace mucho de nuestras previsiones para la WWDC 2014 pero bueno este voy a tomar ahorita el transporte para llegar allá y en un rato les hablo ya cuando esté por allá porque ya voy tarde así que allá vamos bueno como les comentaba ya estoy de regreso este vine con este sujeto que ustedes pueden ver aquí que me está muriendo de la pena porque todos nos ven pero bueno básicamente acabamos de salir y estuvo muy padre porque por fin pude leer el iphone 6 en 6 plus que hostia no esperaba que estuvieran tan tan padres acaban de llegar a México hace poco y están muy muy padres este sobre eso que se doble la verdad yo sentí que si estaban muy rígidos y bueno no lo he tenido lógicamente pero pero no sé si se ve bien bueno tú que nos puedes decir ey ey ese ya dime algo idiota parece que nos estamos drogando aquí solo hable y ya bueno el punto es que están muy padres la verdad le digo que que merece mucho la pena pero bueno ahora vuelvo bueno pues hola ya estoy de regreso este lo pueden ver aquí con él hola como les comentaba este espérate aquí no no quiero toparme aquí en persona ya salimos por fin de la plaza estoy muy agradable y ahora sí cuéntanos tus experiencias a ver si ya no te da pena aquí que no hay nadie mis experiencias acerca del iphone 6 fueron muy buenas que mal jajaja muchos camiones muchísimos bueno ah estuvo padre la verdad el iphone 6 el iphone 6 es mucho mejor como lo fue el de youtube si o sea la verdad se ve como el que más rígido no sé ya cuando lo tienes en la mano se ve como como decirlo como lo dirías tú o sea se siente muy rígido no se siente como ni siquiera como el 5S que era de metal no te siente el mismo material se siente mucho mejor lo curviado la verdad me agradó a muchos no pero no sé a mí sí me agradó y si realmente no te gustó el iphone 6 ni como lo distingo tienes que verlo en persona para cambiarte la forma de pensar de acerca del iphone 6 sí exacto tienes que verlo para para que sepas que va a ganar y pues bueno aquí como pueden ver ya es muy de noche ya está la la luna aunque no se ve muy bien es decir este pero bueno yo creo que ya voy despidiendo el el vlog sin espero que les haya gustado y recuerden suscribirse dejar sus likes aunque soy un poco malo haciendo este tipo de videos pero gracias jajaja y bueno nos vemos en el próximo video adiós adiós ah